Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Déjenme abordar el tema de la situación con la Coordinadora y de este conflicto que ha surgido. Y déjenme empezar diciendo que precisamente esta reforma, que es desde nuestra óptica una reforma muy profunda, una reforma absolutamente necesaria, indispensable para el éxito de las mexicanas y de los mexicanos en el siglo XXI, no iba a estar ajena a resistencias. Es un cambio profundo, es un cambio que sin lugar a dudas toca intereses que se habían creado y que se habían generado a lo largo de mucho tiempo, pero que además se agudizaron, y hay que decirlo, en los últimos años. La pérdida de la rectoría del Estado en materia educativa, que fue un proceso a lo largo de varios años, llegó en años recientes a un punto crítico. Y esa fue una de las razones por las que se hizo esta reforma. Y por supuesto que es un proceso complejo y por supuesto que no se va a lograr de un día para otro, pero tenemos que reconocer cuál era el entorno. ¿Por qué hicimos esta reforma? Pues la hicimos precisamente porque el sistema educativo que teníamos no nos iba a permitir darle a los niños y a las niñas de México el futuro que se requiere para el siglo XXI. Era un sistema educativo en el que ni siquiera lo más elemental, es decir, el derecho a una educación de calidad de las niñas y los niños, era el centro y era el eje que ordenara el sistema educativo. Y esa fue la gran aportación que se dio y que se logró. Me parece con la reforma al artículo tercero que agrega el derecho de las niñas y los niños a una educación de calidad y que la Suprema Corte de Justicia ha dicho que es el derecho supremo en materia educativa. Y que eso nos ha permitido esta reorganización. Pero había que reconocer que había un sistema que no funcionaba, que el Estado había perdido su capacidad de rectoría en materia educativa y que esto había sido un tema que se había agudizado en los últimos años. Y que este es un proceso que no se va a dar de la noche a la mañana, pero que precisamente estamos en este compromiso de caminar hacia que esta rectoría del Estado, de una manera democrática, vaya regresando al sistema educativo, para que todos estos procesos tan fundamentales, incluido este modelo, puedan llegar a buen puerto y pueda implementarse. Y de manera concreta, déjenme decirles que el diálogo con la coordinadora está buscando resolver un conflicto serio y profundo, particularmente en algunas entidades de nuestro país, y lo busca hacer y busca solucionar este conflicto de una manera ordenada y pacífica. Pero siempre bajo dos principios. El respeto irrestricto a la ley, a lo que las leyes que esta soberanía ha aprobado estamos obligados a cumplir los funcionarios públicos. Y segundo, con una gran convicción de que esta reforma que fue aprobada por el constituyente permanente y por el Senado y por la Cámara de Diputados en sus leyes secundarias, es una muy buena reforma y que es fundamental que continúe para el éxito de nuestro país. Y también decirles que este proceso de diálogo con la coordinadora no ha concluido, sigue, continúa, se están haciendo todos los esfuerzos que el gobierno tiene a su mano, todos los instrumentos que tiene a su mano, respetando la ley, para que, reitero, este conflicto se pueda resolver de manera ordenada y pacífica. Cuando se concluya este proceso o eventualmente tenga una solución, todo lo que se haya discutido, se haya abordado y eventualmente acordado, será transparentado a toda la sociedad. Pero este es un proceso que continúa y que ese es el objetivo que se está buscando. Reitero, poder encontrar una salida ordenada y pacífica, pero con absoluto respeto a la ley. Y segundo, con la convicción de que la reforma educativa debe de continuar, debe de profundizarse, porque es una muy buena reforma para el país y para nosotros.